lo primero que yo quiero que tenemos que ver es que en el libro de deuteronomio se le conoce como la segunda ley deuteronomio se conoce la segunda ley porque es es una repetición básicamente del libro de éxodo es una repetición de lo que el moisés le había dicho al pueblo en un momento dado donde el pueblo no estaba listo para recibir las instrucciones realmente para entrar a la tierra prometida y digo listo no porque dios no quisiera hacerlo sino porque la mente y el corazón de ellos no estaba preparado para conquistar para avanzar para 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 impulsarse a esa nueva dimensión así que ahora moisés tiene que esperar 40 años que la generación vieja muera ahora se encuentra en que esa generación ya pasó no está allí la promesa sigue vigente moisés se encuentra delante de un grupo de jóvenes de 20 años o menos que habían nacido en el desierto y se encuentra con estos dos grandes líderes josué y caleb que están a punto ahora de ser los que llevarán al pueblo a poseer la tierra prometida es algo impresionante e impactante lo que dios está a punto de hacer y ahora moisés se separan de este pueblo y dice jehová dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido por supuesto no tan solo tenemos que ver ese contexto que te acabo de explicar histórico donde el pueblo lleva 40 años en el desierto dando vuelta tenemos que entender que esta frase es una frase en inglés decimos un slang un slang es como una se me se me escapa la la palabra en español se me escapa es un decir un dicho popular es un dicho popular un dicho de pueblo cosas que uno unos refranes podemos decir así no un refrán realidad es un dicho de pueblo que cuando solo el que vive en ese pueblo los entiendes pues pues esto más o menos algo así cuando el pueblo judío en este contexto y en estos tiempos decían jehová dios te haga mil veces más verdad y hablan el número mil hablan en dimensiones infinitas eternas por eso por ejemplo cuando la biblia dice que un día es como mil años y mil años es como un día no quiere decir literalmente que un año nuestro es como mil de dios literalmente no es eso lo que está hablando es de infinitud lo que está hablando es como cuando yo le digo a mis niñas te amo hasta el cielo y que te amo hasta el cielo te amo hasta ese lugar tan alto entonces ellas me contestan te amo hasta la luna a pues yo te amo más pero es una es una palabra coloquial es un refrán que usamos no es una medida no es que mi amor llega literalmente hasta el cielo no se puede medir eso es mil veces más cuando hablamos de mil veces más en el término empresarial entonces estamos hablando específicamente de el máximo potencial cómo alcanzar el máximo potencial en tu vida de eso es que estamos hablando te voy a dar un ejemplo de forma numérica para que entiendas el concepto por favor mira hablemos del ejemplo de la vaquita porque uso el ejemplo de la vaquita porque el concepto erróneo de muchas personas cuando toman este verso o toman esta promesa de dios para sus vidas literalmente están pensando en que vuelvo y repito la palabra literal van a dar por ejemplo un dólar y dios le va a dar mil entonces la gente piensa que mil veces más es simplemente de forma literal ese ese número es como cuando la biblia nos habla de que nuestra semilla o la semilla va a producir al 30 al 60 y al ciento por uno está hablando una vez más a nivel porcentual es el mismo concepto vas a alcanzar el máximo potencial hay una semilla que produce al 30 te pregunto que produzca 30 es malo no es malo que produzca cero que produzca 30 es buenísimo ahora por supuesto hay semilla que produce cuánto 60 60 es malo no es mejor que 30 es buenísimo ahora hay una semilla que produce cuánto al ciento por uno eso es llegar al máximo y lo importante es que esto es a través de los tiempos mira por ejemplo vamos a la vaquita y te doy un ejemplo de también de una planta de cacao que aprendí en estos días por ejemplo bien curioso una vaquita si una persona un líder de nuestra iglesia tenga una vaquita que esa vaquita es parte de su negocio su empresa y comienza a creer dios me va a dar mil veces más esta vaquita va a producir mil veces más aunque que podría esperar de forma literal una persona que la vaquita produzca cuántos veces rito mil pero no es de eso que se trata ninguna vaquita puede producir ella sola mil puede producir mil a través de las generaciones porque si tiene vacas ahora y pare o da a luz x cantidad de vacas bueno esas vacas se van multiplicando multiplicando y si pueden llegar pero ella per se no va a dar mil ahora pongamos no sé si este es el número correcto pero pongamos por un momento que una vaquita puede dar tiene el potencial de dar 10 vacas en su vida productiva si da una si da dos oye es bueno pero el máximo potencial cuánto sería 10 entonces el punto que yo estoy llevando con esto es que tienes que ver esta promesa no a nivel literal sino a nivel exponencial y a nivel de tu propósito a nivel de tu potencial que entiendas que dios quiere que tú maximices que vivas al máximo potencial en tu vida y que logres alcanzar todo lo que él te ha prometido y que no te quedes a la mitad del camino hoy se le está diciendo al pueblo oye bien hijo de dios en este instante dios te haga mil veces más qué bueno que no moriste en el desierto qué bueno que no te quedaste aquí qué bueno que vas a cruzar y yo te hablo a ti ahora y te digo a ti ahora qué bueno que vas a cruzar qué bueno que la pandemia no terminó contigo qué bueno que estos problemas no van a acabar contigo sé que has estado dando vuelta en el desierto sé que has estado dando vuelta en el lugar pasado sé que has estado dando vuelta y piensas que no vas a salir de ahí pero qué bueno qué bueno en el día de hoy jehová dios de vuestros padres os haga mil veces más padre te pido en esta hora por el poder de tu palabra tu bendición sobre tus hijos que todo el que está conectado en esta hora sea inspirado a creerte a levantarse en fe en el nombre de jesús para lograr alcanzar todo lo que tú le has prometido dios eterno y dios bueno por el poder de tu palabra ahora mismo estoy seguro que todos aquellos que se conecten durante todo este periodo durante todo este tiempo tú los harás mil veces más de lo que ahora son en el día de hoy